Con un cañón en la mano, tú nunca has disparado ni curapito la de clavo Yo no sé por qué creen que dan la liga, se tiran de pecho y se rompen pa'l de gotilla Creen que son guapos porque andan donde sea, tú no eres un joseador, tú joseas pa'l que joseas Llegó el alba a quedarse con tu posición, sé que no quieres morir en la persecución Por favor no me hagan comerte un delito que no he tenido probatoria desde el 95 Que a mí me dijeron toda historia de la infancia, tú caías preso y no tenía ni pa' la fianza Mientras nosotros nunca vamos a prisión, tengo un clavo de droga que no lo descubre Nicolás No somos delincuentes, todo el mundo hace mistakes, lo que, what the fuck No sé yo, lo que él dijo, lo que él dijo Esto es lo que es, MM Colegio, aquí tenemos Hip Abuela, aquí viene a comprar a gente fuerte Lo que el rap local es R1, la gente del complot, Red, con Charlet Family Hasta los extranjeros se tiran pa'ca Hey Niche, aquí no se venden a Camus, tú eres 100% original Los difuntos, los V.I.G. están por aquí Están pa'ca, porque los mangas heavy V.I.G., la leyenda de Isidro Co-co-lo, 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 hasta la muerte Reina Chile, esta pa'ca Ya tú sabes, mira, tenemos vainas en él, como los morenos, que no es liga que viste Esto es lo underground, Miss Tape Ya, eso es lo que va a salir Oye, que cuando ustedes vean ese documental, ustedes van a decir, mierda, pero ¿y esta gente? Que no cogen, mira, pa' sola, lo que era LG allá, mira, vaquea, vaquea, el Packer Está claro Está claro que lo que es, que aquí está el rap, loco Aquí es que está la pena de verdad Aquí es pa'l mundo, monstruo Metiendo mano, mira como que estoy escribiendo Metiendo mano con la cotora, que vemos grabadores en el la, allá adentro Y nada, como dijo el Packer, siempre hay bife, siempre hay problema Pero yo te voy a decir una vaina, que es lo que El que hace rap, es porque siempre ha estado negativo en la calle O quiere expresar lo que otra gente negativa hace Y el que hace rap de verdad, nunca ha andado por el camino correcto M30, dile, 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 M30 Oye lo que viene nuevo, M30, Lapis Consciente y Mr. Fane La autoridad, la gente que están visitándolo mira Y Luigi que es malocorita, con cara de serio Ese es Luigi Boy, tú lo ves y que se ve Es desafinadísimo No te quiero record Ay, ayola a tu mamá, no Yo, mi mamá, ¿tú no sabes? A ti va a callar, si me canso, yo no sé Que lo que es 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 El Dominican Warrior es alguien que le saca provecho a su visa, a su residencia aquí en esta ciudad. A ella le dicen una visa desperdiciada, un Dominican Warrior, no una visa desperdiciada. Aquí estamos para la papeleta, aquí adentro los cabellos se convierten en dinero, ya tú sabes. ¡Oh shit! La gente despecao. ¿Quieres ver la motocicleta y la vaina? También están ahí. Estos restaurantes, ya tú sabes. Este es mi fan ahí, pero no estamos en un restaurante ahora. Estamos en el turismo y miren quién está ahí ahora mismo. El verdugo de verdugo. ¡Profeta! Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo guaco, que lo pum, que lo pum, que lo pum, que lo pum. Ok, este es el profeta. Este es Dominican Warrior Mixtape. Y vamos a preguntarle dónde estamos ahora mismo. Dile a la gente dónde estamos. En el estudio del sistema, en el Oroga. Habla alto. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Mira. Yes sir! Woo! Cierra la puerta, coño. Ahí coño. Tenemos que cerrar la puerta porque estamos en el barrio y después se mete. Tenemos arte, tú sabes, hay arte aquí. No mire para acá, por favor. Mira, aquí hacemos así que hacemos los récords. Paquiti. No, yo quiero que mi vaina suena así. Mira. Es así la vaina. Es así la vaina. No, que yo quiero un récord que... Tú me entiendes. Paquiti. Es así la vaina. Para los sampling. Entonces los envidiosos... Throw back. Los envidiosos que no se estille. No. 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 que estamos aquí de Santo Domingo, ya tu sabes si de la Jeezy masacre musical mira el BBE, mira riéndose siempre eso es eso hermano no, tengo, tengo y puedes encontrarme en los bloques me voy a ir frescas, huevos, huevos, uno de ellos si me quieres muerto papi ya tu sabes estoy aquí ya tu sabes, de la Jeezy masacre musical comenzó, ya tu sabes estoy haciendo a good mix tape dominican warriors, baby ink baby records, masacre musical factory, a tu son a ver si que aflo, atrante de mi 809 787 esto es una masacre musical papi de parte de la Jeezy saludos a tigres de Manhattan papi de lagi la Jeezy la Jeezy la Jeezy maxias chile Yo estoy de aquí, hasta ahí vamos a poncharlo. ¿Qué es? El signo de la Jeezy, no, yo estoy de la Jeezy, papi. Ya lo estoy de la verde. Quédate rápido, güey. ¡Papi! ¿Cómo un masacre de una sillada ahí? Pa' Diciembre, pa' todos esos viajeros que la capen y se la lleven pa' Manhattan. ¿Oíste? Con el hombre. La Huyi Langa TV, ya already know. Dominicum World Mixtape DVD. Eh, 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 eh. Tranquilín, ya tú ves, escuchemos todos los chatiquitos. Los chatiquitos, cabrón. Vamos para el fucking estudio, eso es lo que tenemos que hacer para mi que papi. Que estallen calientes, los güeyes no me dejan vender. Ay, que están los sanguíos. No hay que hablar, te paso a recoger ya mismo. Echame algo así. Déjame llamar. Deja que suene el teléfono tres veces o cuatro. El R1, el R1. El R1, el R1, el R1. ¡Echo, lo voy, lo voy, lo voy, lo ve Monduno! El R1, el R1, el R1, el R1. Que traer vida para esto. Ay ya, ya,. Está llegadito, estoy muy cerca. Hay mucho más. Hay uno para ti, ¿qué es un Dominican Warriors y si te consideras un Dominican Warriors? Un Dominican Warriors es un tigre que siempre está joseando, un tigre, un guerrero que nunca se echa para abajo porque pierde una batalla, tiene que seguir para adelante, que a pesar de los obstáculos y las adversidades, continúa a hacer frente y dar lo mejor de sí para demostrar verdaderamente y cumplir su objetivo. Por ejemplo, hay mucha gente que son Dominican Warriors, pero a la hora de la verdad se caen, por eso no lo son, pero lo que son son los que permanecen y en lo que se establecen siempre. ¿Tú te consideras un Dominican Warriors? Yo lo soy, tú sabes que todo el mundo está claro que yo lo soy, por eso estoy aquí ahora mismo. Vamos a hablar de los featuring que tú tienes aquí en tu producción, ahí tienes con Vaquero, con El Lápiz Consciente y con un montón de gente. Bueno, tenemos ahí los encima duro de este país sin discutir mucho de eso, ¿entiendes? No por mí sino por la gente, aparte de que por mí están aquí porque ocuparon un espacio en BCD porque merecen un respeto. No los que no quieren que estés ahí, mi hermano Vaquero, que está en la misma, aquí representando como siempre. El primer demo que yo saqué, ya para el segundo, ya estaba claro, yo estoy contigo con él y fuimos, ¿tú entiendes? Ya todo el mundo está yendo allá en la capital hace un tiempo, ¿tú lo sabes? Eso lo hicimos allá, que mando 40X para que vaya ir corriendo. Entonces aquí, en Puerto Palomino, hicimos, no comemos esa, con él, en el número 6, en el número 9, que le gusta mucho a la gente, hicimos el remix, yo digo que yo caiga allá, que se llama Bebería, y le hicimos el remix con Vaquero, que también le gusta un tro, que se llama Otra Bería, que está ahí, un dancehall invariable, que no es pa' que bebe, un asunto aquí. Oye, que lo que, oye, que lo que, oye, en tu vida no hay güira, no hay tambora ni alegría, solamente que Vaquero te ha provocado envidia, dame el humo, un tron, te bebiste, tu patillo está aburrido, puerta atrás del último en la fila, cójalo suave, compay, como debe ser, o el complote va de una trompa, sin tener que ver, mi habilidad manual es rápida, te guabo y un ojo, al antípico estoy yo, atrás está tu palombo, tu taquillao por el bajo arrico que tengo, coño que vaina con este elemento, empujado, y le quiere pintar a la gente que él está totao, que él prega sin dar tregua y que talante, y ese bolelo que un vende sueño y la parte, atento a mí, vinimos a sofocarte, tatuay no hay nada, lo voy a dejar ir, mi compincha Nerrano está por aquí, pero, respeto y saludos pa' él. Yo considero, yo considero a todo el exponente de gipas dominicanos como guerreros, porque es difícil, un país que está tan en olla, ¿me entiendes?, hacer un video, hacer una producción y llegarle a la gente, eso es difícil, yo me considero un guerrero dominicano, tú le llegas que es lo que te estoy montando, te estoy montando con la purificación, pa' que lo epa. Nosotros cambiamos la botella de jumbo y de brujal pa' decirle, el Fliquen, el Fliquen, el Vaquero, Villano Sainz, DJ Flaco, DJ Flaco, las dos gente que se comen al beef, al D-Street, aquel que sabe de lo entre metal y to' la banda, este loco siempre está con nosotros y nosotros con él, nosotros siempre estamos en esto, esto es lo de nosotros, oye, la cara del hip-hop, Vaquero, Alante y Pico, Mr. Face, Villano Sainz, you know how we do, la cara del hip-hop, representando como es, verdadero hip-hop, aquí siempre, porque por ahí yo no me voy, mira, yo no me voy en eso que está ahí, en eso, yo no me voy, no, lo mío es aquí, en DR, you know what I'm saying, Vivi, Dominican Warrior. Oye, este es tu pana, el cheque, el que empaca, chequea, el que printea, el que tapea o lo que sea, vamos a Fliquen ahora, a joder un chingateco, vamos a joder a los fanáticos de él, con el seguido de nosotros, tres años después, estamos aquí en Times Square, con los blanquitos, ya tú sabes, es pinga, vamos a la canción, y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Quiere verlo? ¿Por qué las personas no quieren mierda que es libre? No lo sé Aquí hay muchos haters, muchos odiadores Pero yo estaba allá abajo y la vaina está sospechosa